Es que se puede ver en el vídeo que ha puesto el Plus, que lo he visto hoy, creo que grabamos. Yo entro al túnel y simplemente le digo que siempre nos perjudica. Y ya simplemente diciendo esto me expulsa. O sea, yo no le insulto en ningún momento. Yo le digo, siempre es el mismo, no sé cómo se lo digo, pero que nos perjudica siempre, etc. Y él me señala, ya dentro del túnel de vestuarios, creo que es a Carlos Naval, que es nuestro delegado, y dice, está expulsado. Me expulsa, sí. Vamos, me expulsa. O sea, tú no te cagaste en su madre. Yo no dije nada y él me expulsa. Y yo entro al vestuario y entro con más compañeros que venían de jugar y otros en el banquillo que venían conmigo. Y hay uno que dentro del vestuario, no voy a decir el nombre, dice la frase, me cago en la puta madre, no sé qué. Bien que no digas el nombre, Gerard. Hombre, no, obviamente no voy a decir el nombre porque no tiene ningún sentido que lo diga y porque tal. Bueno, total, que lo dice dentro y el árbitro lo debe escuchar desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Pero vamos, yo no fui, ya te lo puedo garantizar que yo no fui. Y a mí me expulsan simplemente por decirle, siempre eres el mismo.